Hola, me llamo Pablo Terán y soy estudiante de Doctoral Industrial entre Sener, la empresa Sener y la Universidad Politécnica de Cataluña. Sí, el proyecto consiste en desarrollar herramientas de optimización para terminales de contenedores con el foco puesto en las operaciones de la cama, que es donde se almacenan los contenedores. Lo que se trata es de analizar todas esas operaciones y tratar de optimizarlas desde el punto de vista de la productividad, cómo ser más rápidos y desde el punto de vista del costo, de cómo reducir el consumo eléctrico, principalmente. El proyecto es muy atractivo porque tiene mucha utilidad práctica, tanto desde el punto de vista del diseño, a la hora de concedir una terminal desde cualquiera de las fases iniciales del diseño hasta una terminal que pueda estar operando y que son muy complejas, tienen muchísimas variables que actúan simultáneamente y que son susceptibles de mejora continua. De hecho, estamos ya colaborando con una terminal del puerto de Barcelona. Lo bueno de estas competencias transversales es que te dan una visión de muchos otros aspectos del liderazgo, por una parte, pero también del mundo de la innovación que no tendrías de otra manera. Va desde cómo se gestionan las patentes a cómo conseguir financiación. Es muy transversal y es bastante interesante. Bueno, en mi caso, yo siempre he querido hacer el doctorado porque me gusta el mundo de la investigación. En el caso del doctorado industrial, me parece muy atractivo por el hecho de que vas de la mano a una empresa y eso quiere decir que tienes ese contacto con el mundo industrial que, de otra manera, sería mucho más difícil de conseguir. Lo que más me gustaría, una vez acabara la tesis, es ver que esta inteligencia que estamos diseñando para optimizar estos procesos está realmente ya implementada y que ha sido útil en una terminal real y hemos sido capaces de ayudarnos a mejorar sus procesos. Gracias por ver el video.